¡Viva! ¡Viva! Es que me tira, me patea. Cuando me patea, pues yo evidentemente empiezo a gritar, los compañeros que voltean y lo ven se tiene que ir. Sin embargo, del otro lado, cuando nos manteníamos con la valla, llegan personas que igual que de este lado vienen totalmente alcoholizados, su aliento llega bastante lejos y bastante fuerte y golpea a otros 10 compañeros con patadas y traen boxers en las manos. Están dándoles así. A todos les pegaron en la cabeza, ahorita ya se fueron a tomar radiografías para ver que todo esté bien. A otros les pegaron el ojo y a otros les tocaron patadas. Entonces, vemos que de parte de la universidad no han salido ni siquiera primeros auxilios que sabemos que se tienen adentro y que nadie ha venido a atender y ver si alguien está muy lastimado o nada. Nosotros hacemos responsable a la rectoría y al gobierno en general de cualquier cosa que nos pueda pasar, ya sea dentro de la manifestación o fuera de ella. Al paro universitario que nos estaba proponiendo desde días pasados en la Facultad de Filosofía y Letras y que hoy se extendió a CEU. Y bueno, nosotros sabemos que esos grupos son grupos de choque que la misma universidad ha creado y adiestrado para dividir a nuestro movimiento. Por lo cual, estamos totalmente protestando, porque sabemos que esos muchachos están pagados y en muchos casos también sobornados por cualquier otro tipo de cosas. Es decir, directamente con cosas, beneficios en la universidad para poder realizar esas cosas. Entonces, estamos inignados porque son compañeros, es decir, son compañeros universitarios que igual que nosotros también tienen que cumplir al cambio, igual que nosotros también tienen que buscar trabajo en algún momento y se encuentran en esa postura, lo cual nos parece terrible. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué otras acciones van a realizar? Pues ahorita estamos recibiendo una respuesta, bueno, tenemos una respuesta muy favorable de los compañeros. Se han unido varios compañeros, aquí están todos los de las prepas ya, que nos han venido a apoyar. Y bueno, ahorita estamos esperando la respuesta de los compañeros de CEU para que, bueno, el fuerza de la seguridad, pues en el asunto ve ya golpearon a varios compañeros, llegaron con cuentes y con perros a golpearnos. Y sus compañeros están sangrando ya, entonces nos parece algo terrible que nos estén golpeando justo aquí afuera de la universidad. ¿Se ha acercado alguna autoridad universitaria para entablar diálogo con ustedes? ¿Han sido citados? No, de hecho, el gobierno, digo el gobierno, la universidad, la rectoría ha manejado que el diálogo, que ellos han prestado al diálogo, pero lo único que hemos recibido por parte de la rectoría son golpes, golpes y represión. Por lo cual estamos muy indignados porque consideramos que no es posible que la universidad vuelva a sus milagroses. Y no ha habido ningún tipo de diálogo.